En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos formalmente con esta predicación nuestro retiro. Ninguna familia sin futuro, ningún futuro sin familia. El futuro de la humanidad está ligado a la familia, y necesitamos familias sanas, felices, fuertes. El propósito de nuestro retiro es descubrir esta realidad tan sencilla, que alguien podría llamar obvia. El futuro está ligado a la familia, y necesitamos familias sanas, felices y fuertes. Ahí está el resumen del retiro. Ahí está todo lo que queremos compartir. Familias sanas, felices y fuertes. Pero, por supuesto, esa meta, ese ideal, ese deseo, no es tan fácil de conseguir. Y por eso, nuestro retiro tiene varias partes. En una primera predicación vamos a descubrir qué es lo que hace tan especial a esa realidad que llamamos familia. En segundo lugar, vamos a comentar las dificultades y ataques que sufre la familia. Algunos son más tradicionales, como decimos, de toda la vida. Pero hay otros que son bastante recientes, y que tal vez nos han tomado un poco con la guardia abajo. Entonces, la primera charla es sobre la realidad única de la familia. Luego vamos a hablar de esos ataques más comunes, más repetidos. Después, sobre algunas realidades nuevas. Y después nos vamos a concentrar en cómo se pueden construir esas familias que queremos. Familias sanas, fuertes, felices. Entonces, ese es nuestro encuentro. Eso es lo que vamos a vivir con la ayuda de Dios nuestro Señor en estos días. Empecemos entonces por esa pregunta. ¿Qué es lo que hace especial a la familia? Nos damos cuenta que en una familia hay muchos elementos que son comunes con otras instituciones de la sociedad. Por ejemplo, en una familia se supone que hay cariño, que hay afecto. Pero hay otros espacios donde también hay cariño y hay afecto. Normalmente uno siente afecto, siente cariño por sus amigos y le gusta estar con sus amigos. Entonces, un club de amigos tiene también vínculos de cariño. Es verdad que en la familia hay una realidad económica porque hay un patrimonio común. Pero nos damos cuenta que esto tampoco es exclusivo de la familia porque si yo formo una empresa con otras personas, también tenemos un patrimonio en común. Vemos que en la familia hay educación. Se supone que los papás dan algunas normas, algunos caminos de conducta para los hijos. Pero también vemos que hay educación en otros espacios de la sociedad. Entonces, ya se trate del cariño, ya se trate del patrimonio o ya se trate de la educación. La familia tiene mucho en común con otros espacios, con la escuela, con los amigos, con las empresas. Por eso nos preguntamos qué es lo exclusivo, qué es lo propio y único de la familia. Y lo que encontramos es que en la familia se acogen seres humanos desde el principio de su existencia. Y esos seres humanos, acogidos desde el principio, es decir, desde su concepción, son amados, son formados y en conjunto claramente con otras instituciones de la sociedad, luego son entregados a la sociedad como ciudadanos, personas que tienen convicciones, personas que tienen principios, personas que tienen una capacidad de hacer el bien y de resistir el mal. Entonces la familia es formadora de seres humanos desde su comienzo. Eso sí es propio de la familia. Lo que hace única a la familia es exactamente eso. Lo que hace que la familia sea única es eso. Por supuesto. Puede haber circunstancias en las cuales no llegan esos seres humanos. Puede haber familias incompletas. Puede haber familias en dificultades. Puede haber divorcio. Pero cuando uno va a dar una definición, lo que uno piensa en primer lugar es ¿Dónde están los elementos completos? Por ejemplo, si yo te digo que un perro es un animal que tiene cuatro patas, alguien podría decir, no, no, yo conozco un perro con tres patas, porque lo atropelló un carro, perdió una pata, tiene tres patas. Entonces no diga que el perro tiene cuatro patas. Y yo le respondo, los perros tienen cuatro patas, pero puede darse una excepción en un momento dado. Entonces, al definir un concepto, nosotros miramos todas las notas que son esenciales a ese concepto. Luego nos damos cuenta que hay excepciones que pueden darse en uno o en otro sentido. Por ejemplo, si tengo un perro que no tiene ninguna pata, ni cola, ni hocico, ni piel, ni orejas, ni ojos, ya empiezo a pensar que realmente no tengo perro. O sea que no todas las excepciones mantienen lo propio del perro. Entonces, al dar una definición hay que buscar lo que es esencial. No podemos enredarnos en discusiones accidentales o coyunturales cuando estamos hablando de un tema central como es este de la familia. Entonces, ¿qué hace única a la familia? La respuesta es, la familia es la institución en la sociedad que forma seres humanos para la sociedad. Y los forma desde el comienzo. Y desde el comienzo es desde que empiezan a existir. Eso es lo propio de la familia. La familia es formadora de seres humanos. Es el espacio natural de formación de seres humanos. Natural, ¿qué quiere decir? Natural quiere decir concorde con lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿qué tiene? La naturaleza humana tiene biología, tiene psicología, tiene una dimensión social, tiene una dimensión trascendente. Esto se va poniendo interesante, digo yo, porque vamos descubriendo cosas. Entonces, una posible definición de familia es, familia es aquella institución de la sociedad que según la naturaleza humana forma los seres humanos. Desde su comienzo. ¿Y qué significa según la naturaleza humana? Significa biología, psicología, dimensión social, dimensión trascendente. Por lo menos el ser humano tiene esos cuatro elementos. Tenemos una biología. Si yo me tiro de un octavo piso diciendo, ¡Puedo volar! El experimento acaba mal. Hay una biología. Hay una psicología. Si yo digo, voy a pasar dos meses sin dormir, no es posible. Si yo digo, voy a seguir viviendo en medio de esta depresión espantosa que me asfixia, no es posible. Hay una dimensión psicológica en nosotros que implica necesidades y posibilidades emocionales y relacionales. Entonces hay una dimensión psicológica. Una dimensión psicológica que por una parte es evolutiva, es distinta a la condición psicológica del bebé, del niño, del adolescente, del adulto. Y una condición psicológica, y a esto le vamos a dar mucha importancia porque está siendo muy atacado, hay una dimensión psicológica propia del hombre y de la mujer. Y esa dimensión psicológica diferenciada del hombre y de la mujer es una riqueza, y es una hermosura, y es una belleza. No es un ataque, no es un peligro, no es una vergüenza, es una riqueza, es una hermosura. De eso comentaremos en los desafíos contemporáneos, que es donde tendremos que analizar esa palabra tan de moda hoy, la palabra igualdad. Es lo que yo llamo una palabra bandera, la palabra igualdad. Palabra bandera es la palabra que está de moda y que tú la puedes sacar en cualquier parte y que está bien recibida en todas partes. La igualdad, eso está muy bien recibido hoy. Hay otras palabras en cambio que son palabras dragón. Existen palabras bandera y palabras dragón. Las palabras dragón son las palabras que se utilizan como la boca del dragón que arroja fuego para humillarte, para callarte. Entonces hay palabras dragón y hay palabras bandera. En toda sociedad hay palabras así, palabras privilegiadas que todo el mundo quiere tener en sus discursos, y palabras insultantes, descalificantes, que uno teme que le echen encima. Entonces una palabra bandera es la palabra igualdad. Sobre este tema de las palabras bandera y las palabras dragón les invito a ver un seminario que tuve en la ciudad de Lima, en Perú, hace unos años. Está en el canal de YouTube que está al servicio de todos ustedes. Mi canal en YouTube se llama Fray Nelson en una sola palabra. Si usted entra a mi canal y usted busca en YouTube guerra semántica, esa expresión la pone entre comillas, guerra semántica, usted puede documentarse sobre palabras bandera y palabras dragón. Aquí solamente lo menciono. Entonces una de las palabras bandera es igualdad, pero resulta que esas palabras hay que aprender a cuestionarlas. hay que aprender a cuestionarlas porque no toda igualdad es un bien. No toda igualdad es un bien. Ya vamos, ya llegaremos a ese punto. No toda igualdad es un bien. Hay igualdad que es un bien y hay igualdad que no es un bien. Solamente le doy un ejemplo aquí breve para que nos entendamos. Si hay un problema eléctrico en mi casa y yo soy una persona casada que cree que sabe de todo y dice, no, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Y la esposa con sensatez dice, esto parece que es serio, llamemos al electricista, no, no, yo lo arreglo. Él y yo somos iguales. Y voy allá y produzco un cortocircuito que revienta la mitad de los electrodomésticos de la casa y se da cuenta uno que la igualdad no siempre es una buena idea. Entonces no toda igualdad es buena idea. No toda igualdad. Bueno, pero sigamos con nuestro tema. Entonces, ¿qué es la familia? ¿Qué es lo que hace única a la familia? La familia es formadora de seres humanos según la naturaleza humana. Esa definición está bonita. La familia, ¿qué es lo propio de la familia? Formar seres humanos según la naturaleza humana. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Queremos decir que la familia forma seres humanos pero de acuerdo con la misma naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, ¿cómo la entendemos en este contexto? La entendemos en cuatro dimensiones. Biología, psicología, sociología podríamos decir, pero eso es confuso. Dimensión social, dimensión trascendente. Entonces la familia forma seres humanos de acuerdo con eso. Entonces, de acuerdo con la biología, por ejemplo, ¿dónde empieza el ser humano? Empieza en el vientre saludable de un hermoso ser humano que se llama mujer. Eso es biología. Eso no es porque lo diga el parlamento británico, el parlamento australiano o el parlamento español. Eso es biología. Ese es el comienzo del ser humano. Ahí empieza el ser humano. Entonces, ¿qué necesitamos biológicamente? ¿Qué necesitamos? Necesitamos mujeres saludables en su cuerpo y particularmente saludables en sus entrañas, en su útero, en su matriz. ¿Qué atenta contra la salud de la matriz de la mujer? Muchísimas cosas, muchas. Una de las que más atenta son los anticonceptivos. El papel de los anticonceptivos es adelgazar y, en cierto sentido, diríamos, secar el endometrio, la pared interna de la matriz, de manera que sea inhóspito si llega a darse una fecundación. Eso quiere decir que la mujer que está tomando anticonceptivos está adelgazando y cristalizando el endometrio de su propio útero. Después de años de este proceso, el útero queda notablemente débil. ¡Ah! Eso lo dice usted porque es un sacerdote católico, reaccionario, cavernícola y jurásico. No, eso te lo digo yo porque eso se llama biología. Tú puedes ser comunista, puedes ser católica, protestante, anglicana, musulmana, amazona, tú puedes ser lo que tú quieras. Te pones a tomar anticonceptivos y adelgazas y cristalizas tu endometrio. Punto. Eso se llama biología. Entonces, uno tiene que tener claras estos temas de biología porque la gente cree que si alguna cosa la dice, el sacerdote la dice por la religión. ¿No, señor? Si yo soy sacerdote y le demuestro a usted aquí el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras es verdadero porque es verdadero, no porque lo haya dicho un cura. Así de sencillo. Entonces, si yo te doy datos de biología, no me vengas a decir que quedan descalificados porque yo soy un sacerdote. Es biología. De hecho, para una conferencia como esta, a mí me toca investigar mucho. Y yo tengo siempre buen cuidado de investigar en aquellas páginas web que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces, uno mira en las páginas web donde les hacen propaganda a los anticonceptivos, páginas que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, pero donde las personas lanzan sus preguntas. Entonces, pregunta una mujer, ¿qué consecuencias trae que yo tome la pastilla anticonceptiva? Y esa página web que no tiene nada que ver con religión ni nada que ver con la Iglesia responde, bueno, una de las consecuencias es que se va a presentar adelgazamiento del endometrio, una cierta cristalización que puede dificultar notablemente la concepción. Porque la idea que la gente tiene de los anticonceptivos es que yo puedo tomar anticonceptivos 10 años como mantener apagado en un switch. Un interruptor. Y a los 10 años, enciendo el interruptor y listo, a concebirse dijo, ¡Ah, ah! No, el cuerpo no funciona así. ¡Ah, ustedes, sacerdotes, reaccionarios! Cuando no le dan a un otros insultos. Porque persona que haya conocido insultos, este es servidor de ustedes. A mí me han dicho hasta palabrotas que no sé lo que significan. Pero es que no es porque yo sea sacerdote, no tiene nada que ver, se llama biología. Se llama biología. Si tú le haces eso a tu cuerpo, eso tiene esas consecuencias. Luego, los efectos psicológicos de los anticonceptivos. Ese es otro tema que se está estudiando. Hoy muchísimas mujeres, millones y millones de mujeres enseñadas en primer lugar por sus mamás empiezan a tomar anticonceptivos cuando están en su juventud. Porque se presume que si tienen novio, tienen relaciones, y si tienen relaciones, no quieren quedar embarazadas. Entonces, a tomar y tomar anticonceptivos. Y muchas mujeres experimentan que esos anticonceptivos tienen efectos poco deseables. Como por ejemplo, constantes repetidos dolores de cabeza, una obesidad inexplicable que luego tratan de compensar con unas dietas absurdas, acumulación, acumulación de sustancias coagulantes en la sangre, lo cual incluye posibles trombosis. Esto se llama biología. Y es que usted se pone a pensar y dice, es que es apenas natural. Resulta que los procesos de menstruación son tan naturales en el cuerpo de la mujer como cualquier otro proceso, por Dios. Si tú tomas algo que es propio del cuerpo humano y tratas de impedirlo a toda costa, eso tendrá consecuencias. Así de sencillo. Tanto como esto. Si a una persona le amarran un brazo durante meses, que no lo pueda mover, empiezan a secarse los músculos. Puede perder completamente la movilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay realidades del cuerpo humano que si tú las alteras, eso tiene consecuencias. Eso se llama biología. Ese no es un invento de sacerdotes, ni de la iglesia, ni de la Biblia. Se llama biología. Se llama naturaleza humana. Entonces, lo que hace única a la familia, ¿qué es? La familia es única porque es formadora de seres humanos según la naturaleza humana. Esa es la grandeza de la familia. Luego viene la parte de la psicología, porque no somos únicamente biología, hay una dimensión psicológica preciosa. La inmensa, inmensa mayoría de los seres humanos presentamos una respuesta emocional inevitable frente a lo pequeño y tierno. o como dicen en inglés, cute, cute. Tú miras ese pequeño osito, tú miras ese pequeño gatito, tú miras esa flor que se está abriendo, tú miras ese bebé y seas hombre o mujer, es mucho más fuerte en la mujer, hay una respuesta de cariño, de protección, de alegría. Te produce algo. El ver esos seres, eso está dentro de la naturaleza humana. Está dentro de la naturaleza humana, dentro de las leyes psicológicas de la naturaleza humana. Está otra característica que es también muy hermosa y se llama compasión. Salvo casos terribles que son los de los psicópatas, todo ser humano, cuando ve a otro ser humano sufriendo espantosamente, siente aquí una cosa fea. Si tú ves que están maltratando a una persona, que la están golpeando entre varios, tú sientes indignación y sientes tristeza y tú quisieras parar eso. Estamos hechos así. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, esa es una ley psicológica y esta ley psicológica es tan fuerte que en numerosos estados de los Estados Unidos de América está prohibido mostrar ecografías a las mamás que van a abortar para tratar de frenar ese impulso porque resulta que cuando en los abortuarios les permiten a las mamás ver qué es lo que van a matar, se arrepienten. Entonces toca que no lo vea, toca que no lo sienta porque si lo ve, si lo siente, se le despierta compasión y ya no aborta. Entonces no puede tener ternura. Es necesario frenar ese impulso psicológico. ¿Qué se demuestra ahí? Se demuestra que es un impulso que está en la naturaleza humana. Eso está en la naturaleza humana. A veces hay una combinación muy hermosa de lo biológico y lo psicológico porque al fin y al cabo hay unidad en el ser humano. Hay unas combinaciones que son preciosas. Yo les voy a compartir una que ya la he mencionado en otros lugares y que me parece pues como yo soy creyente, ¿no? Me parece tan hermoso lo que Dios ha hecho. Tiene que ver con la manera como funciona el metabolismo y la distribución de tejido conjuntivo y adiposo en un ser humano que se llama mujer y en otro ser humano que se llama hombre. Eso es algo extraordinario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la manera como funciona el metabolismo femenino en general implica que hay proporcionalmente una menor producción de calor. Es decir, el índice de masa muscular, todo calor en el ser humano proviene de los músculos. Es lo que produce calor. Los huesos no producen calor. El pelo no produce calor. Conserva el calor. Pero no lo produce. El calor lo produce en los músculos. Entonces sucede que el ser humano femenino, la mujer, tiene una proporción menor entre masa muscular y masa total. El ser humano masculino, nosotros los varones, tenemos una proporción mayor. Eso quiere decir que dos adultos saludables, una mujer y un hombre, la mujer va a sentir frío primero que el hombre. lo cual corresponde con la experiencia de la mayor parte de ustedes. Miren nada más la cantidad de mujeres aquí abrigadas, envueltas, amarradas. Miren aquí la dama, por ejemplo, ah, miren su chaqueta y tiene ahí una cosa para protegerse. Es que eso se llama biología, pero lo hermoso es que la biología está unido a lo psicológico también aquí. ¿Qué le pasa a una mujer que tiene pareja? La mujer que tiene pareja, que tiene su novio al que ama y del que se siente amada, ¿qué le pasa a la mujer que tiene su esposo? Que cuando ella siente frío, hay un radiador al lado llamado el marido, el novio, el esposo. Entonces, está ese verbo bellísimo en inglés, ¿no? Cuddle. Ese cuddling, ¿no? Ese, a ver, ¿cómo decimos eso en los distintos países? Porque en español se dice de muchas maneras. ¿Cómo se dice? Abrazo, pero eso es más que abrazo, a ver, un abrazo. Un abrazo me lo dan hasta a mí. Apapachar, ¿no? Apapachar, consentir, mimar. Entonces, ¿qué pasa? Que de una manera tan bella, el ser humano femenino cuando se siente amado, se acerca y le busca al ladito y que era lo que más quería ese hombre, ven a mis brazos. ¿Ve? Es que estamos hechos así. Es que así estamos hechos. Así estamos hechos. Entonces, ¿qué pasa? Que después de un tiempo de suceder este fenómeno, el varón va desarrollando un cierto sentimiento que es un sentimiento de protección y a ella le gusta sentirse protegida por el hombre que ama y a él le gusta proteger a la mujer que ama. Entonces, eso está dentro de la naturaleza. Eso no se lo inventó la Biblia, no se lo inventó el Papa, no se lo inventó el cura que les está predicando. Eso está en la naturaleza humana. Que el ser humano sienta esa alegría, que la mujer se sienta feliz, envuelta en los brazos del hombre que la ama. Eso es parte de su naturaleza femenina. Le doy otro dato para que usted vea lo fascinante que es todo. A mí me encanta ese mundo ese mundo de la relación interpersonal y sus bases en la biología, la psicología. Eso es hermosísimo. Le doy otro caso. Sucede que si usted analiza el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer tiene una característica y es que es un cuerpo que abre un espacio. El diseño de los huesos de la cadera en la mujer es distinto del diseño de los huesos de la cadera en el hombre. Entonces, típicamente, la cadera de la mujer es más ancha en proporción a su estatura. Típicamente, el hombre desarrolla esto que llaman algunos cintura escapular de una manera más ancha. Entonces, típicamente, el hombre tiende a esta figura. Luego engorda, entonces, queda esta figura y aquí pero el hombre en principio tiene esta figura. La mujer tiene una figura parecida a esta. Luego está la parte del busto, etcétera. Pero entonces, la mujer tiene un espacio. Ese espacio ¿por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Para dar vida. Para dar vida. La iglesia reaccionaria a los sacerdotes. No, señor, la biología. Pero ahora observe este fenómeno que yo no lo he estudiado claro en Australia. Esta es la primera vez que vengo a Australia. Pero sí que lo he estudiado en un pocotón de países. A ver si se cumple también aquí. Entonces, observe el siguiente fenómeno. Resulta que el cuerpo de la mujer tiene ese espacio, ese espacio interior ese espacio interior pues es el espacio donde está la matriz. ¿Apropiada para qué? Para acoger vida. Pero sucede que los músculos porque es una realidad básicamente de músculo los músculos de la matriz no son músculos que permanezcan activos. Otra vez volvemos al metabolismo. No producen calor. Esto produce una sensación que es muy interesante de estudiar. Los varones no funcionamos así. Los varones tenemos nuestro diseño completamente diferente. Es decir, la mujer tiene ese espacio que es el espacio para la vida pero que es un espacio que no produce calor. Ojo con ese detalle. El hombre en cambio está compacto en la parte inferior de su vientre. ¿Qué produce esto? Esto produce cosas muy interesantes. Si ustedes observan que aquí es donde yo pregunto si es así también muchísimas mujeres cuando van por ejemplo en un carro en un bus en un tren llevan cosas en su regazo ponen cosas en su regazo aquí veo por ejemplo la señora mira tiene tiene algo ahí ¿no? La otra señora si ves ahí tiene también otra cosita la mujer pone cosas en su regazo pone cosas en su regazo la inmensa mayoría de los hombres cuando estamos en un transporte lo primero es repartir quitar parece una tontería ustedes dirán oiga yo vine desde Brisbane para oír esto para oír el regazo son maravillas del ser humano observe usted a varones y mujeres y usted verá como la mayoría de las mujeres se sienten perfectamente cómodas por ejemplo están en un restaurante y si las condiciones son tales la mujer mantiene su bolso o su cartera ahí en el regazo yo las miro y digo que incomodidad pero ellas no les incomoda una de las razones para eso es ese vacío que lleva en su cuerpo la mujer tiene un vacío que quiere ser llenado y quiere tener algo ahí y quiere llevar algo eso no me lo inventé yo eso no se lo inventó la Biblia eso no se lo inventó el Papa ni el Concilio Vaticano II eso está en tu biología está en tu psicología entonces la familia es formadora de seres humanos según la naturaleza humana luego en el plano social este es otro aspecto que es maravilloso absolutamente maravilloso resulta que como lo hemos comentado en muchas otras charlas predicaciones los cerebros nuestros son ligeramente distintos el cerebro de la mujer visto desde el hombre está hiperconectado la mujer tiene una cantidad proporcionalmente inmensa de conexiones inter hemisferios los dos hemisferios del cerebro están conectados por un tejido que se llama el cuerpo calloso la densidad de comunicaciones neuronales en el cuerpo calloso de la mujer es muchísimo mayor que la densidad del varón es decir la mujer cuando piensa cuando siente cuando recuerda cuando se queja que normalmente se queja muy poco cuando se alegra cuando se excita interviene interviene todo su cerebro de una manera más completa el varón tiene más conexiones inter intra perdón las comunicaciones neuronales de la mujer son inter hemisferios las comunicaciones neuronales del varón son intra hemisferio eso quiere decir que en el varón las conexiones van más así en esta dirección dentro de cada hemisferio las comunicaciones neuronales son mucho más abundantes en la mujer así entre hemisferios esto que produce esto produce cosas tan hermosas o sea como yo admiro la obra de Dios si uno admira un paisaje si uno admira un arroyo si uno admira un cielo estrellado como no va a admirar lo que Dios ha hecho con el hombre y la mujer es que somos realmente una obra preciosa de sus manos entonces mira lo que pasa en el cerebro femenino resulta que múltiples centros neuronales de la mujer están conectados eso que quiere decir que el cerebro de la mujer fácilmente trabaja en paralelo varias cosas al tiempo el cerebro del hombre en cambio trabaja en serie primero una cosa después otra después otra entonces conversación típica entre un hombre y una mujer vamos a hablar sobre el tema del arriendo bueno vamos a hablar el que propone es el hombre porque el hombre quiere tener el tema definido acotado ahora vamos a hablar del arriendo desde que nos mudamos a esta casa es un hecho que estamos pasando dificultades porque está muy caro el arriendo en esta zona y asoma que va a subir todavía más empieza la conversación ella dice eso es cierto pero es que la escuela en la que estaban los niños a mí no me gustaba nada porque fíjate que ya había un niño que estaba haciéndole bullying a nuestro hijo y eso ya se había repetido varias veces y aunque yo hablé con la profesora la profesora me dijo que no podía intervenir porque había otra ley que había entrado espera 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 vamos al arriendo el hombre a devolverse al tema vamos al tema concreto entonces porque la mujer habla de esa manera no es que ella le esté cambiando el tema al esposo por lo menos voluntariamente no es su intento porque le habla de esa manera porque así funciona su cerebro porque su cerebro conecta todas esas cosas por eso las mujeres tienen unas capacidades de conexión social y emocional que son impresionantes las empresas saben hace mucho tiempo que para los temas de relaciones públicas para los departamentos de relaciones humanas para los departamentos comerciales las mujeres tienen unos talentos que suelen ser muy superiores a los de nosotros los hombres ¿por qué? porque la mujer que tiene ese cerebro hiperconectado tiene capacidad de ver muchas cosas al tiempo alguien decía no sé cómo hicieron ese estudio que más del 80% de la comunicación que recibe una mujer la recibe por caminos no verbales es decir que la mujer te está oyendo pero al mismo tiempo está sintiendo el tono de tu voz está viendo está viendo tu actitud corporal está viendo si miras directamente o cambiaste la mirada está viendo si bajaste el tono está viendo si cambiaste el tema y por qué cuando yo te pregunto de Karen cambias la voz no yo no he cambiado ninguna voz yo no cambio la voz y por qué ahora gritas entonces la mujer la mujer está percibiendo muchas cosas a la vez muchas eso quiere decir que dentro de su dimensión social la mujer se desempeña de un modo distinto al hombre porque eso quiere decir que una sana red de relaciones sociales es vital para una mujer en cambio normalmente los hombres procedemos por eliminación eliminación que quiere decir aquí estamos bien aquí no hay problema nadie se mete con nosotros entra bien el internet está todo resuelto es decir el hombre analiza si estamos libres de problemas en cambio la mujer analiza bueno pero aquí uno con quien se encuentra de quien es amigo con quien consulta de donde aprende donde descansa cuál de los dos sistemas es más saludable el de la mujer entonces hay muchos menos ataques cardíacos en la mujer las mujeres suelen vivir más que nosotros los hombres en todas las culturas hay sólo dos o tres países en el mundo donde los hombres viven más que las mujeres de resto siempre las mujeres nos ganan porque la mujer vive de una manera más humana resulta que es mucho más humano que si yo tengo un problema yo lo comparto en cambio cuál es la actitud típica del hombre acuérdese que el hombre tiene su hemisferio conectado así entonces eso quiere decir que la lógica típica del hombre la lógica masculina típica es allá está el problema aquí estoy yo aquí voy yo contra el problema yo el problema y yo yo contra el problema el problema no me puede ganar mi amor pero preguntemos de alguien déjeme 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 este mapa este mapa tiene que funcionar esto tiene que funcionar déjeme el problema y yo yo y el problema allá voy problema la mujer mira a ese pobre varón y dice no va a aprender nunca no va a aprender nunca entonces socialmente la mujer sabe que lo primero que hay que hacer cuando hay un problema es compartir el problema compartir el problema ante una situación seria una mujer típica habla con siete mujeres una situación seria no algo tonto una situación seria grave habla por lo menos con siete mujeres y entre las mujeres tienen sus códigos entonces una buena amiga cuando recibe la llamada de otra buena amiga ya reconoce en el tono de la voz si ella lo que necesita es desahogarse necesita que la escuchen necesita alguien que le de la razón necesita alguien que la entienda necesita alguien que le de un abrazo emocionalmente o si necesita un consejo en cambio cual es la lógica típica del varón alguien me habla y me cuenta tengo un problema entonces el varón empieza a decir ok problema hay que solucionar el problema empieza la mujer a hablar se encuentran por la noche le pregunta él a ella amor como te fue en tu trabajo ay pues no se entonces ya el hombre piensa esto va a estar mal o sea ya por lo pronto no sabe mal no realmente no se y porque dices que no sabe pues porque hay cosas buenas o sea si me gusta pero no me gusta sobre todo me doy cuenta que esta jefe que tengo ahora no se es una mujer ella es un poco un poco humillante es sutil pero ella es así como medio humillante como de esas personas que te hacen sentir como usted no sabe nada está contando ella su drama entonces que pasa en el cerebro que pasa en la cabecita del varón durante ese tiempo él ve un problema jefe humillante hay que ir a la oficina jurídica hay que resolver este problema una denuncia hay que acabar con ese problema oye y no será bueno denunciar a esa señora ella lo que quería esta esposa lo que quería era escúchame ella lo que quería era eso escúchame no me siento bien me siento un poco insegura yo creo que si puede ser mi sitio pero todavía no estoy a gusto no es tan fácil hacer relación con esas personas necesito ayuda necesito apoyo un poco de apoyo y el otro le está resolviendo el problema yo creo que yo tengo un teléfono espérate yo creo que tengo un teléfono para que llamemos ahí es una buena abogada que te va a ayudar y si tenemos que echar a la calle esa señora la echamos y la otra lo que está buscando que es compréndeme escúchame abrázame dame fuerza entonces las maneras de socializar son distintas muy distintas y la más sana desde el punto de vista de la vida humana cual es la de la mujer entonces que hace la mujer la mujer se da cuenta que con el hombre que debería ser su gran apoyo no va a lograr mucho que hace agarra un aparato llamado teléfono llama a su amiga figúrate lo que está pasando que es lo primero que hace la amiga ojo con esto que son cosas muy interesantes lo primero que hace la buena amiga que le escucha eso es contarle una historia semejante es lo primero que hace que yo el tema lo tengo estudiado entonces le dice esta le dice a su amiga imagínate que llegué y me tocó una señora no sé yo la siento le echa la misma historia que al esposo yo la siento a ella como un poco humillante de esas personas como que marcan la distancia como que te hace sentir que tú no sabes nada que le dice la amiga querida a mí me pasó exactamente lo mismo a mí me pasó lo mismo mira cuando yo llegué a trabajar con aquellas oficinas del gobierno no tú vieras lo que me pasó eso fue difícil y entonces esta le pregunta y tú que hiciste no eso fue muy complicado muy difícil pero espérate tomémonos un tinto tomémonos un café tomémonos un té entonces van a compartir y luego se sientan y comparten durante tres horas la una llora luego la otra llora luego la otra cuenta y eso para qué sirve eso da seis años más de vida actitud típica del varón entra a su trabajo el desgraciado del jefe este cree que me puede humillar no se ha dado cuenta que yo sé más que él pero espere allá está el problema aquí estoy yo problema ¿cuál es la dificultad de ese modo de obrar? que cuando las dificultades cuando los obstáculos son demasiado grandes la sensación de frustración y de rabia empieza a acumularse en ese corazón un día ese señor quien cree en ti señor no morirá para siempre se acabó el hombre otra viuda más en Australia entonces la familia es una realidad que forma seres humanos así desde la naturaleza humana pero hay algo que tengo que decir ahí no tiene ninguna ventaja el modo de ser masculino o sea condenados puedes hacer los perdedores no si tiene ventajas también tiene ventajas un hombre que desarrolle ciertas capacidades de empatía porque eso si se necesita en esta vida un hombre que desarrolle cierta capacidad de conexión emocional puede ser un verdadero tesoro en muchos sentidos ¿por qué? porque precisamente por ese afán de objetividad que es tan propio de la mente masculina muchas veces el hombre ayuda a que la misma mujer encuentre una perspectiva nueva sobre sus problemas por eso allí donde hay un hombre que sea sensible con capacidad de empatía con capacidad de cariño y solidaridad pero que siga siendo por supuesto muy claro en su mente masculina ahí suele haber un buen consejero y esa es parte de la labor que hace un papá por ejemplo con los hijos con las hijas es muy importante lo que puede hacer un papá por una hija eso es importantísimo importantísimo porque la mamá en esa solidaridad tan profunda a veces se pasa se pasa en el sentido de que la mamá como que no concibe que nadie le maltrate a la hijita y entonces se declara de un modo tan completo a favor de esa hija que está sufriendo y es tan solidaria con esa hija que está sufriendo que no le hace ver cosas que el papá si le hace ver entonces fíjate la maravilla que hay en la familia hay dos enfoques distintos hay un enfoque que es en cierto sentido con énfasis de solidaridad y apoyo es el enfoque femenino hay otro enfoque de exigencia de metas y de objetividad que es más el enfoque masculino y los hijos que crecen entre esos dos enfoques y que se sienten amados por ese papá y por esa mamá tienen al mismo tiempo la solidez del apoyo que reciben y la claridad del mundo en el que están por eso la familia es formadora de seres humanos es muy bello ver como se complementan esas perspectivas de hecho eso que viven los hijos eso ya aparece en la pareja es algo muy bello o sea lo que dice la Biblia es cierto eso de que no es bueno que el hombre esté solo eso es totalmente cierto ese complemento tan precioso y la Biblia dice que la imagen de Dios no está en el varón no está en la mujer está en el varón y la mujer la imagen de Dios está en esa unión de ellos es ahí donde aparece realmente en plenitud el plan de Dios es ahí donde brilla es ahí donde aparece entonces la familia es una hermosura es invento de Dios y la familia tiene ese papel de formar seres humanos con esa doble perspectiva quiere decir que la mujer no exige por supuesto que la mujer también exige y también tiene capacidad de objetividad y el hombre tiene capacidad de empatía por supuesto que el hombre tiene capacidad de empatía también por supuesto que sí pero lo importante que es lo importante es que cada uno desde los dones propios cada uno desde los dones que ha recibido es capaz de aportar es capaz de dar y de esa unión y de ese complemento entre el hombre y la mujer los primeros beneficiados son los hijos entonces un hijo que tiene su mamita ese hijo siente amor incondicional soporte solidaridad sustento acogida abrazo y ese hijo tiene a su papá y en el papá que ve ve claridad ve un amor desinteresado ve una generosidad distinta ve cómo ubicarse en la vida entonces el hijo bienaventurado que tiene papá y mamá tiene ese complemento maravilloso eso es lo que hace la familia formar seres humanos formar seres humanos para que se sientan a la vez sostenidos y llamados sostenidos por el amor y llamados por la verdad eso es hermoso ese es el plan de la familia y eso es muy bello por supuesto ese tesoro en el que se refleja el ser mismo de Dios tiene muchas amenazas eso también hay que admitirlo muchas amenazas y entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que conocerlas y hay que superarlas pero fíjate hemos hablado de biología hemos hablado de psicología pues poquitos ¿no? esto aquí son menciones solamente biología psicología dimensión social ¿cuál nos hace falta? la dimensión trascendente la familia es el primer lugar donde aparece la dimensión trascendente ¿de qué manera llega uno a descubrir esa dimensión trascendente? vamos a comentar eso y vamos cerrando este primer punto la dimensión trascendente empieza siendo una dimensión moral objetiva ¿qué quiere decir eso? que lo bueno y lo malo no es lo que a mí se me ocurra sino que hay un bien y hay un mal que son reales y que están más allá de mi simple capricho o voluntad más allá del capricho o voluntad de las voluntades humanas que puede ser un congreso un parlamento hoy en día tristemente hay muchos jóvenes que tienen una confusión moral terrible porque consideran que lo que está aprobado legalmente es moralmente correcto y uno de los grandes desafíos hoy para nosotros los católicos es inculcar en nuestros jóvenes bendito sea Dios que hay varios jóvenes aquí presentes es inculcar en nuestros jóvenes una certeza no todo lo legal es moral muchas cosas pueden estar aprobadas legalmente y son inmorales y son inmorales pero llegar a esa claridad solo es posible si hay una instancia distinta de la sociedad que te enseña eso ¿y cuál es esa instancia? la familia o sea es en la familia donde uno descubre que hay un bien real objetivo más allá de mis gustos más allá de mis preferencias más allá de las modas más allá de las presiones internacionales más allá de la globalización la globalización puede tener muchas cosas buenas pero la globalización no puede ser la que define nuestro esquema moral si nosotros estamos para formar nuestros valores estamos dependiendo de la ONU y de la UNESCO y del Fondo Monetario Internacional nos lleva el demonio literalmente nos lleva el demonio entonces ¿quién le va a enseñar a las personas que existe un bien por encima de la ONU? por encima de la Convención de Ginebra por encima de los acuerdos bilaterales por encima del acuerdo comercial transpacífico ¿quién nos va a enseñar que existe un bien superior a ese? un bien que es real y que es objetivo por encima de eso la familia entonces la trascendencia tiene dos niveles hay un primer nivel que es el descubrimiento del bien moral objetivo ¿y quién es la persona que en primer lugar inculca el bien moral objetivo? es de nuevo la mamá detrás de ella y muy de cerca el papá pero vamos a ver la función que cumple cada uno ¿de qué manera la mamá es la que siembra el bien moral objetivo en el hijo? esto es fascinante como todo lo que tiene que ver con la crianza y con los hijos mira de qué manera resulta que el bebecito ese ser pequeñito está lleno de necesidades necesidades que se llaman tengo hambre tengo sed tengo sueño estoy incómodo estoy sucio quiero divertirme quiero aprender o sea un bebé realmente es una caja de necesidades el bebé necesita y necesita y necesita y necesita y además agradece muy poquito acuérdese que las las primeras semanas el bebé ni siquiera sonríe yo sé que todos los papás y mamás dicen ay tan bonito el bebé y le muestran a uno el bebé y el bebé lo mira uno con cara de que cuál es el problema los bebés no hacen buena cara a mí no me vengan con el cuento de que los bebés hacen buena cara sobre todo en las primeras semanas ya después empiezan a sonreír un poquito y ya con esa sonrisa ya manejan al papá a la mamá y al mundo entero entonces un bebé es una cajita de necesidades y la primera persona que suple esas necesidades es la mamá entonces empiezan a producirse una serie de asociaciones neuronales que son absolutamente fascinantes por ejemplo tengo hambre y resulta que llega el alimento pero el alimento que me llega por ejemplo del pecho materno el alimento que me llega me llega junto con una voz porque la mamá le habla al niño y le dice cosas bonitas al niño mi bebé mi hermoso mi hermoso tenía hambre y le habla con cariño ese tono de voz queda asociado con una sensación sumamente agradable esa voz dentro de las neuronas acuérdese que en ninguna época de la vida crece más rápidamente el número de sinapsis el número de uniones neuronales en el cerebro que en la primera infancia son millones y millones de nuevas conexiones neuronales por día es impresionante lo que sucede en un bebé entonces el bebé está tomando esa leche deliciosa a la temperatura perfecta y está sintiendo esa voz y está sintiendo un aroma el aroma del cuerpo de la mamá ese aroma a su vez está conectado con la dieta con lo que come la mamá entonces a esa edad días semanas de nacido el bebé asocia me siento bien con un tono el tono de la voz con un lenguaje el lenguaje de la mamá y con un perfume el perfume de ella el aroma de ella que está relacionado con la dieta de ella con lo que ella come esto que quiere decir que esas asociaciones están metidas en lo más profundo del cerebro del bebé luego ese bebé crece ese bebé luego es usted ¿no? claro el bebé creció mire un bebé bastante crecido el bebé crece el bebé somos nosotros entonces ¿por qué? usted se encuentra porque unas culturas presentan ciertas asociaciones un caso típico es el tema este de la leche ¿no? hay culturas donde se toma muy poquita leche entre los adultos y hay culturas donde se toma mucha leche entre los adultos resulta que la leche cuando usted incorpora cotidianamente en su dieta la leche eso tiene repercusiones en su aroma su aroma propio usted tiene un aroma que refleja la dieta que usted come si usted come muchas algas si usted come mucho ajo si usted come mucho lo que usted coma mucho picante lo que usted come así huele usted eso sale entonces ¿qué pasa? que una persona que viene de una cultura donde se toma muy poca leche se vuelve muy sensible al olor de las personas que comen o que toman muchos productos lácteos y no lo siente tan agradable es increíble el cerebro humano absolutamente increíble pero a su vez las personas que están acostumbradas a una dieta diferente cuando van a países donde no se consumen esos productos dicen uy pero esta gente es como desaseada no son desaseados tienen rutinas distintas de aseo y tienen dietas diferentes y tú los sientes desagradable porque no coincide con la programación que recibió tu cerebro por lo que tú comías desde que eras un bebé bueno pero lo más importante no tiene que ver con dietas ni con olores lo más importante tiene que ver con tonos de voz y con palabras un día esa mamá empieza a educarme por ejemplo a mí me parece que es muy agradable orinar en la alfombra del centro de la sala de mi casa considero que es muy agradable orinar ahí pero cuando yo me disponía a orinar siendo por supuesto un bebé no me miren con esa cara cuando yo me disponía a orinar mi mamá me agarra y me dice no 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 así no vamos y empieza a ayudarme y empieza a enseñarme a ir al baño porque yo acepto la palabra de mi madre porque la acepto porque tiene el tono de voz de la persona que me ha amado desde antes de que yo naciera resulta que el registro del tono de la voz no empieza ni siquiera cuando nace el bebé ya en el embarazo empiezan las asociaciones con el tono que esa es una de las crueldades de los vientres de alquiler porque en un vientre de alquiler la persona está percibiendo un tono de voz que nunca más va a volver a escuchar es una crueldad terrible pero este es otro tema entonces aquí estamos hablando del surgimiento de la moral el surgimiento del criterio ético ¿por qué yo hago mía? ¿por qué yo incorporo en mi propio ser un principio moral que yo no he pensado y que yo no he decidido ¿por qué? porque viene untado de la voz que me ama la voz de mi madre o sea que mi madre me lleva a un sistema moral objetivo a través del amor que ha tenido entonces si mi madre me dice que algo se hace que algo no se hace que algo conviene que no conviene la voz de la mamá tiene un poder muy grande porque es el tono de voz porque es la manera de voz que desde el principio me ha amado me ha dado tanto entonces esto explica por qué hay principios morales que quedan tan supremamente grabados en mi país ustedes saben que tristemente hemos tenido la historia de los sicarios asesinos a sueldo personas que son absolutamente insensibles al dolor de los que son asesinados por ellos y sin embargo aún en esos casos esas personas conservan una fidelidad de un amor ¿a quién? a la mamá esa es la fuerza de la voz materna la fuerza es impresionante por eso el Papa Francisco dice no hay educadoras en la fe como las mamás y las abuelas porque si resulta que esa persona maravillosa que me abraza que me ama que me limpia que me cuida que me canta que me sonríe esa persona maravillosa me dice solo Alá es Dios y Mahoma su profeta solo Alá es Dios y Mahoma su profeta y me lo dice toda mi infancia eso queda grabado aquí aquí y aquí en todo mi ser me cuesta demasiado trabajo romper con eso porque porque todo el bien que me ha llegado me ha llegado untado de esa expresión solo Alá es Dios y Mahoma su profeta ustedes saben que cuando una mujer musulmana piadosa da a luz antes de que limpien al bebé lo primero que ella pide es que se lo pongan aquí en el pecho y las primeras palabras que le dice antes de cualquier otra son solo Alá es Dios y Mahoma su profeta eso es lo primero que oye el bebé entonces de donde sale la dimensión trascendente sale de esa mezcla entre el amor que me tienen y las palabras que me dicen ahí es donde nace la capacidad de un bien objetivo ahí es donde nace la capacidad de un bien moral externo a mí y yo sé que eso es verdad así todo el mundo lo diga así todo el mundo diga lo contrario si usted observa muchas de estas personas que se han radicalizado por ejemplo en el Islam muchas de esas personas viven en países donde todo el mundo dice lo contrario de lo que ellos piensan y sin embargo se mantienen esa es la fuerza de ese tipo de convicción y una de las fuentes principales de esa clase de convicción es la familia sobre todo la mamá que dice el Papa Francisco las mejores catequistas las mejores evangelizadoras las más importantes transmisoras de la fe son mamás y abuelas las mamás las abuelas entonces mamás y abuelas son capaces de crear ese bien objetivo la conciencia del bien objetivo que Alá es Dios y Mahoma su profeta no depende de que a mí me guste o no me guste no depende de lo que diga el presidente o el parlamento así siente el musulmán que ha sido educado de esa manera ¿dónde entra el papá? el papá es el que me está dando una brújula en la vida más allá de los horizontes de mi propia familia es un hombre que me ama es un hombre que me corrige y que me aconseja es un hombre que quiere mi bien y que ese hombre que quiere mi bien me muestre un bien objetivo eso tiene peso dentro de mí entonces lo que me empezó a dar mi madre lo completa mi padre puede decirse que la mamá da como esa ruta inicial y el papá es el que va dando los nombres de las distintas rutas en la vida y de ahí surge una convicción moral que es trascendente ¿en qué sentido trascendente? en el sentido de que no depende de mi gusto no depende de lo que yo piense no depende de si me conviene o no me conviene así crece el bien moral en las personas esa es la dimensión trascendente de la familia pero todavía hay más y en esta segunda parte tiene mayor protagonismo el hombre que la mujer en la parte en los inicios del sistema moral del ser humano tiene mayor peso la mujer que el hombre pero en la parte de la religión que es lo que vamos a hablar ahora para cerrar este tema tiene más peso el hombre que la mujer y póngale cuidado por qué porque resulta que dentro de la familia hay una persona estamos hablando de la familia con papá mamá y hermanos dentro de la familia yo soy un niño pequeñito y estoy en mi familia y hay muchas voces las voces de mis hermanos que son voces infantiles como la mía porque yo soy un niño pequeño la voz de mi mamá es próxima en tono y frecuencia es próxima a las voces de los niños porque la voz femenina tiene esa característica está próxima en términos de frecuencia a la voz infantil obviamente no es igual es ligeramente más grave pero está muy próxima en cambio hay una voz en la familia hay una voz que es completamente diferente a ese registro es la voz del papá mire si llegamos a descubrir la importancia de las voces le cuento que las cosas son distintas entonces el niño se encuentra con que hay una voz diferente y esa voz diferente que es en una frecuencia distinta y en una fuerza distinta es la voz del papá esto hace que espontáneamente el niño es una reacción que aparece también en los animales por eso ustedes se dan cuenta que quienes dirigen las manadas son machos entonces el niño esto está en la biología el niño siente que hay un jefe de manada me perdonen la expresión ese jefe de manada es el papá entonces el niño o la niña empieza a sentir que ese es el jefe que ese es el grande el grande el fuerte el duro entonces la primera imagen de Dios de todo niño es su papá la primera imagen de Dios que tiene un niño es su papá porque es el más grande porque es el que sabe porque es el que protege porque es el que guía su papá su papá es su papá es lo máximo ahora que pasa imagínate que ese papá yo soy un niño tengo tres años y medio tengo cuatro años ese papá me lleva de la mano y me dice hoy vamos a ir a misa yo no sé lo que es misa yo no sé lo que es la iglesia yo no sé porque vamos a ese sitio pero mi papá me lleva a misa y mi papá es como Dios para mí y mi papá llega a la iglesia y en un momento dado se arrodilla el grandioso Dios Dios entre comillas claro el grandioso Dios que yo tengo a los tres años o a los cuatro años se arrodilló delante de quien se arrodilla mi papá hay por ejemplo una cruz o hay una imagen de Jesús o está el sagrario mi papá se arrodilla entonces como surge de la manera más pura como surge el sentido de trascendencia en los niños con la práctica de la fe de los varones el niño que ve a su papá cantarle a Dios orar a Dios postrarse ante Dios ese niño sin que nadie le explique nada siente que ese Dios tiene que ser grandísimo tiene que ser poderosísimo tiene que ser magnífico grandioso soberano majestuoso el papá el papá es el que produce en los hijos la certeza de la trascendencia divina por ejemplo yo pienso aquí en estos amigos aquí presentes perdón que los interrumpa en su conversación yo pienso en estos amigos usted se imagina perdóneme que le pregunte usted tiene hijos tiene dos hijas pequeñitas imagínese es decir este hombre o sea usted piense lo que significa perdón que lo ponga aquí ejemplo así nomás sin avisarle pero usted se imagina este hombre lo que significa para esas niñas o sea imagínese esas niñas creciendo y viendo a su papá así grande voluminoso poderoso con esa voz que tiene y ese papá les dice a las hijas vamos vamos que tengo yo tengo que cantar en la misa mi papá le está cantando a Dios uy como será Dios eso se llama trascendencia en la biblia el maestro en la fe el que debe predicar y dirigir la oración en la casa es el papá es el papá y los varones estamos fallando en eso bueno debo decir están porque ustedes son los que tienen sus hogares con todo el cariño les digo muchísimos varones están fallando en eso y creen que se le puede dejar todo a la mamá la mamá hace una parte pero la mamá no puede hacer todo entonces resumen resumen de toda la charla la familia tiene un lugar único en la sociedad ¿por qué? porque es la que forma seres humanos según la naturaleza humana luego hemos explorado cuatro aspectos de la naturaleza humana biología psicología relaciones sociales y trascendencia y hemos visto que en cada una de esas dimensiones la hermosísima complementariedad entre el hombre y la mujer produce unos frutos preciosos hemos visto como la misma biología lleva a que el hombre se sienta feliz con su amada y ella se sienta rodeada feliz y amada por su amado y hemos visto como eso tiene repercusiones psicológicas preciosas que tienen sus raíces en la neurología en la distinta arquitectura de nuestros cerebros y hemos visto como esto produce relaciones sociales en claves diferentes las enormes ventajas que tiene el sistema femenino pero también la necesidad de los mapas que crea la mente masculina y por último hemos visto la trascendencia como la trascendencia moral surge de la voz de la mamá y como la trascendencia religiosa surge del ejemplo y la palabra del papá bienaventurados bienaventurados los niños y las niñas que tengan la oportunidad de vivir todo esto que tengan la oportunidad de sentirse así amados respaldados sostenidos guiados y llamados por ese ejemplo de un papá y de una mamá esas son las grandezas de la familia y esto es lo que hace que la familia sea un tesoro que todos mis queridos hermanos todos estamos llamados a defender gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén amén